Mr. Sir Ludovico Churchill, Chor for my father, chill for my mother, Caballero de la Mesa Redonda, Amigo íntimo de Richard Corazón de León, Mr. Cruzado. ¿Por se ve de pura raza? Yo soy François, Sí, yo soy François de la Vallière, De la Corte del Delfín Luis XVI, Confidente de María Antonieta Y consentido del Duque de Orleans. God bless you sir, God bless you. Merci, monsieur. Este señor habrá hecho el conjuro y nosotros venir. Y yo también. Ah, ya comprendo. Ustedes creen que nosotros ser mortales. ¿Y que no? No. Mi ser el espíritu de Sir Ludovico. Mi haber muerto en un duelo. ¿En pleno velorio? No, me batí en un duelo. Yo también me batí, Pero cuando era chiquito. Y yo pasé a mejor vida, Cuando fui sorprendido en la cámara de María Antonieta. De María Antonieta sería del marido. Chavos, chavos. Fui sorprendido cuando estaba debajo del opero, Por los revolucionarios. Me llevaron a la guillotina, Y... Me cortaron la cabeza. Mira, 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 mira. Ay, qué mentiroso. Dudan. Miren. ¿Queréis ayudarme porque se me atorga un poco? Oh, yeah. Yes, of course, of course. Just a minute, please. No, 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 no. ¿Prenden nuestra inmortalidad? Oh, come on. ¿De fincha? ¿Fan, please? Ay, ¿cuál fue? Vamos a demostrarles que lo que decimos es cierto. ¡También, también! Esa mesa, la quiero acá. Come on, catecas, come on. Look. Look for the window. Please, mira lo que voy a hacer. ¡Esto cómo lo habéis hecho! ¡Esto no me lo sabía! Experience, experience que tiene uno. No olvide que yo tengo muertos seis siglos más que usted. Se le notan a... ¿Qué? ¿Queréis insinuar que estoy un poco usado? Oh, mon dieu, monsieur. Insinuó que está usted muy aplaudido. Pero tiene un savoir fair. Un savoir vibrer. Ya, ya. Right-haw, right-haw, right-haw. ¿Están convencidos ustedes? Todos creemos. Pero ya, ¿eh? Desaparecelos. Pero, ¿cómo? Un conjuro nos trajo y otro conjuro nos hará desaparecer. ¿Cuál conjuro? No tenemos la menor idea. We don't know. Pero, de todas maneras, muchas gracias por haberlo hecho. Yo, desde mi muerte, no me había corporizado. Yo tampoco. Thank you, boys. Thank you, friends. Para mí, es un gusto conocer este siglo XX. Sí. Y supongo que habrá mujeres bellísimas. Pero usted, ¿para qué las quiere? Eh, eh, l'amour est la france, la même chose. Y aunque mi época era un poco amanejada, yo le aseguro que no se me cae la manita. Ni me gusta el raté hervido. ¿No le gustaría una vueltecita por ahí? Here, let's go. Boys, allez-ho. Allez-ho. Mamacita. Me hace yo que la luna la testeje. La hambre me huele. Me hace yo que la luna la testeje. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. ¡Mira pa'cá! ¡Mira pa'cá! ¡Mira pa'cá! ¡Mira pa'cá! Bendita sea la semilla del árbol donde han sacado la madera para hacer el mango del martillo con el que clavaron la pila donde te bautizaron garbosa salerosa que pasos a mi lado como si fueras una rosa de castillo en cajón ¡Ole! Digo, ¡Ole! ¡Ay, más allá! ¡Más allá! ¡Más allá de las estrellas, el sol y la luna! ¡Ahora te busco y no te encuentro! ¡Maldito ser que suébola! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 ¡No amores! ¡No amores! ¡No amores! ¡La victoria o la muerte! ¿Quién? Es más. ¡Se muere! ¡El de los dos! ¡Golidia! ¡Golidia! ¡Ajá! ¡Golidia! ¡Del fin! ¡Marín! ¡Del dos! ¡Pingüé! ¡Caramaca sin perecuen... ¡Ajá!